Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vivir de canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura y esta vez con mayúsculas. Bienvenidos al comienzo del let's play de Uncharted, el tesoro de Drake. A lo largo de estos años, muchos, 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 muchos de vosotros me habéis recomendado que comenzara la saga Uncharted, que jugara este primer capítulo para irse avanzando en la saga. Una saga creada por Naughty Dog y con un peso muy importante al mundo de los videojuegos y principalmente, obviamente, a ser exclusivo en las consolas de Sony. Como ya digo, muchísimos de vosotros a lo largo de estos años me lo habéis recomendado y os puedo decir que, así soy sincero, hace bastante tiempo, hace como un par de años, no lo jugué entero, llegué a grabar como tres o cuatro capítulos, pero, como ya he dicho varias veces, no quedé contento con el resultado. Principalmente no por el juego en sí ni porque no me gustara, sino principalmente porque en aquella época, bueno, por temas principalmente de salud, estaba un poquillo... no me encontraba bien del todo, sobre todo estaba en estado anímico, fue una época un poco complicada y no quedé a gusto con el resultado y descarté seguir grabándolo. Es más, lo dejé, no llegué ni a acabarlo. Pero que yo me lo digo, no fue cosa del juego, era yo, que en aquella época me encontraba un poco... no, no me encontraba bien, tío, vamos a dejarlo ahí. Pero tenía la espina clavada, tenía la espina clavada de este Uncharted y creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de comenzar este Uncharted del Tesoro de Drake y si va todo bien, continuar con la saga. O sea que, como siempre, muchísimas gracias a todos por la recomendación, siempre estáis ahí apoyando, siempre estáis dando consejos, siempre estáis ahí diciendo, oye, juega esto, juega lo otro, creo que te puede gustar. Y la verdad, en serio, es una auténtica pasada, muchísimas gracias por estar siempre apoyando. O sea que, un placer, vamos a comenzar este Uncharted, el Tesoro de Drake. ¿Normal? Muchas ganas, eh, muchas ganas. Vamos, sí, nuevos datos. Sí. Vamos allá. ¿Doblón? ¿Moneda española? Sí, moneda española. Moneda española. Estoy contento, estoy contento y estoy nervioso. Porque además no recuerdo prácticamente nada. Recuerdo, tengo retazos y tal, pero no recuerdo, no recuerdo gran cosa. No recuerdo gran cosa. Creo que fueron como unos tres o cuatro vídeos los que grabé de este Uncharted. Y realmente, como ya os digo, me quedé con la espina clavada. Tenía ganas de continuar con la historia, tenía ganas de jugarlo, de disfrutarlo. Porque sé perfectamente que estando bien, pues, lo disfrutaría sin ningún tipo de problema. Y por supuesto que mejor que disfrutarlo con todos vosotros, obviamente. Todo gran cometido debe tener un principio. Pero es la continuidad hasta el final, hasta que se acabe totalmente donde está la verdadera gloria. Sin Francis Drake, 1587. Un ataúd. Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. A ti mamás, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Está vacío? ¿Qué demonios es? Una caja. Dios mío, no me acuerdo de nada. El diario de Drake. Esto sí lo recuerdo. ¡Qué diablillo! ¿Qué es? Vamos, levántalo. No, 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 no. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... ¡Eh, eh, eh! Ya tienes tu historia, bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí. De los modernos. Vale, el maletín de los problemas. Al menos, no varones. ¿De qué estás hablando? Piratas. ¿Piratas? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos... Permiso. Permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que no se quieras acabar en la cárcel de Panamá. ¡Ay, qué grande! ¡Qué grande! Eres un lío con patas. Se ve que nunca has estado en una cárcel, Panamá. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara. Solo apuntas y disparas. Sí, bueno, sí. Más o menos. Allá vamos. ¡Let's go! Vale, una para apuntar. Vale. Un segundo, eh. Lo siento, sería un corta rollos. Esto quería. Esto. Vale. Esos tipos llevan semanas siguiéndome. Pensaba que los había despistado. Es una historia algo larga. Vale. ¿Qué pasa, locos? A la dona. Bien, bien. A estos tipos no les estáis muy bien. Cuidadito, eh. Cuidadito que nos están emboscando, eh. Esto nos la lían, eh. Nos la lían. Vale. ¿Y cómo se recarga? Vale, R2. Perfecto. Madre, madre. ¡Qué crochet! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué crochet! ¡Eh, loco! Bien. Muy grande, tío. Muy grande. Muy fan. Muy fan. Muy fan. Muy fan. Muy fan. Coge, coge, coge. Bien. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Acaba de tirarse uno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene. Vale. Un combo brutal. Vamos, vamos, vamos. Munición, munición, munición. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Vale. ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? Bueno, 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 bueno. Cuidadito. Mierda, mierda, mierda. Bien. Vaya grande, tío. Vaya grande. Ven aquí, loco. Mira movimiento, ¿eh? Sí, señor. Qué grande, tío. Qué grande. Cuidadito. 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 Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Eso no me gusta nada. Uf. Hostia, tío. Nos está poniendo fino, ¿eh? Sully. Bien, Sully. Ahí está. Qué grande. Cuidadito, cuidadito. Llega la caballería. Vaya. ¿Qué acaba de pasar? El barco va a estallar. Tenemos que saltar. Sí. Espera. La cámara, la cámara. Venga. Agua, 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 agua. Brutal, tío. Brutal. Brutal. Una pin-up, tío. Me encantan las pin-ups. En serio, tío. Es que las amo, tío. Me encantan. No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya. Si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Sullivan. Sully, si tuvieras unos años menos, ¿eh? Viejo vivón. ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Planazo. Bien. Un pequeño regalo de Sir Francis. Ah, sí que has encontrado el ataúd. Espera un momento. Esto es lo que he creado. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. De acá está la bien al galgo, ¿eh? Drake era un vivales y aquí el amigo es un vivales. ¿Sabéis qué me gusta muchísimo de este juego? El toque realmente de la aventura que tiene. De verdad. El reino de la cifra cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos y lo registró todo en este diario. Ajá, sí que he estado. Pero cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo, incluido este. E hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio. Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully. Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera. Espera, Nate. Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax. Debes de ser buenísimo con las damas. Nunca he tenido queja. Te creo, Sully. Entonces pasaré a lo interesante por ser tú. Pasta. Oro. El dorado. Muy gordo, tío. Punto dorado. Drake iba a tras el dorado, seguro. Pero dice algo más. Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. Se hundió. No. Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh. Oh, no. La cámara... No. La cámara está bien. No te preocupes. No. Sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien. Pues ve y dile. Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo emite esta misma noche. Oh, vamos. Hey, ¿confías en mí? Siempre. Más o menos. Vale. Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé. Es un asco. Es un asco. Lo superaré. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... Adiós, Elena. Loco de puta. Adiós, Elena. Debería haberlo imaginado. Entre ladrones anda el juego. En busca del dorado. Capítulo 2. Espera. Espera, chaval. Ya no soy tan joven y me canso. Bueno, pues venga. No eras tan mayor para esa camaredita de Lima, ¿verdad? Para eso no es nadie mayor, querido amigo. Tengo que admitir que es igual de agotador. No, no, no. Se lleva de otra manera, Sully. Se lleva de otra manera. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. Bueno. A Pablo Escobar. El narcotraficante. Que sí, hombre, que sí. Claro que te escucho. Vale, con esto vamos suave. Bien. Es brutal, ¿eh? Los movimientos... Es que, claro, este juego cuando salió... No sé exactamente de qué año es, ¿eh? Pero cuando salió en PlayStation 3... Fue una auténtica... Vamos, revolución. Técnicamente es increíble a día de hoy, ¿eh? Se nota... Es que... Naughty Dog hace las cosas muy, muy, muy... ¿No piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. Hombre, llegaría. Muchacho. Si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal, se podían... Se encontraban... Objetos. Se iban encontrando ítems. Se iban encontrando joyas y cosillas así. Si no recuerdo mal, ¿eh? Supongo que ya estarán sacadas de la primera vez que jugué. Ya no volverán a aparecer. Tenía que estar aquí. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. ¿Ese anillo? No, este es el lugar. No hay nada. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Nadie dijo que fuera fácil. Echemos un vistazo. Claro, muchacho. Sully, ¿qué quieres? Llegar y encontrar un... Apartar una piedra y encontrar un... No sé. Toneladas de oro. Pues no, muchacho. Hay que pegarse una vueltecilla. Mirar. Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Venga, anda. Deja de quejarte. Eh, 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 eh. Esto ya es otra cosa. Vale, esto ya es otra cosa. Vale. Tenemos que... ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos dos mil años más. Casi nada. Casi nada. Vale. Tal vez podamos subir por aquí. ¡Hop! Grande. ¿Entiendes? Bien. No se puede correr. ¿Entiendes algo? Todavía nada. No. Mira, el crochet. Venga, va, va. Que me dejo hacer el tonto. Vale. ¿Arriba? Bien. ¿Vale? ¡Oh! Ten cuidado ahí arriba. ¡Uf! ¡Qué miedito, tío! Mal rollo, eh. ¡Hop! ¡Bien! ¡Grande! ¡Eh! Hay algo extraño en la tierra de allí abajo. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Madera! Suena a madera. Suena a hueco. Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo. ¿Y cómo? ¿Amiguete? Vale. ¡No, no, no! ¡Uf! Muy grande. ¡Qué grande! ¡Cómo mola, tío! ¡Vale! ¡Hop! El control es una delicia. De eso sí que lo recuerdo perfectamente. Perfectamente. El control es una delicia. Una completa delicia. Vale. Venga. A ver si con esto vale. Sí, sí que vale. Sí que vale. Biches. Buen trabajo, chicos. Y ahora... ¡Hop! ¡Joder! ¿Qué? ¿Nos vamos? Venga. Abajo. Vale. Esto para... Con esto cambiamos el arma. ¿Llevas linterna? No llevo nada. ¡Ah, sí! Las linternas. Ahora visto con el tiempo, ¿eh? Cómo... Del as of us, ¿eh? Cómo se nota que está hecho por The Nautidoj. Cómo coge... Cómo recicla... Y las aprovecha bien, obviamente. Cosillas, por ejemplo, de este... Uncharted, ¿eh? Control... Movimientos... Sí, 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 sí. Es impresionante. Impresionante. Españoles. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que... A nosotros no nos gana nadie a... A ser unos ganaduras, ¿eh? No estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Cantaba con esto. Tranquilo. Sully. Tranquilo. Tengo demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. Y de las chicas malas. ¿Sí? Mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto como la mira. No es una chica mala. ¿Vena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muestre. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Básicamente a veces estás en un lío. Básicamente a veces es lo mismo, ¿eh? El amor y la guerra, ¿eh? Lo mismo. Completamente lo mismo. Seguro que esos españoles dejaron mucha basura. Claro, a esto se refería... Porque recuerdo que por aquí empezaban a aparecer cosillas. Pero... Claro, obviamente... No recuerdo dónde. Oh, se puede romper. Acabamos de romper un jarrón que lleva aquí mil años. Pues sí. Somos así de guays. Cuidado, hay una buena caída. ¿En serio? Pues sí, espera. Hola. Cuidado, cuidado, cuidado. Con eso valdrá. Cuidado, cuidado, Sully. Cuidado, Sully. Somos unos grandes, ¿eh? Vamos a tope, sí, señor. Joder, claro que tenía ganas de jugarlo, tío. Por supuesto. Un contrapeso. Sí, podemos abrir esta puerta. ¿Hola? Vale. ¿Recordáis las cadenas de las sofás? Vale, pues venga. Dale tú. Dale duro. Bien, 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 bien. Yo la mantendré abierta. Mira si puedes bloquearla desde el otro lado. Vale. Vale. Grande. Cuidado, ¿eh? Se acabó. Muy bien. Y no pasa nada, en serio. Hombre, es que si no lo lleváis jodido, ¿eh? Oye, esto me suena. Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto. Vale. ¿Qué dice? Sí, aquí está. Parece una especie de lámpara o un brasero. A ver si puedes encenderlo. Así que, después de quejarte tanto del puro, ahora sirve para algo, ¿eh? Venga, anda. Dale fuego ahí. ¿No estás emocionado, tío? Qué poco aventurero, ¿eh? Y esto... Acaba de... ...encender todo esto. Vale. Hay que encontrar un modo de quitar los escombros. Ah, vale, vale, vale. Bien. Estupendo. ¿Cómo se parte Zully? Pues sí, jeje. GG. Uf. Ahora... Ahora ni idea, amiguete. Vale. Bien. Uf. No. Bien. Vale. Perfecto. Vale. Bien. Grande. Grande. Vale. Uf. Uf, qué mal rollo, tío. Joder. Muy bueno, tío. Muy bueno. Aquí no hay nada nunca. Pues no. Vale. Estamos... Agua... Esto... Una escalera. Vaya. Joder, como te lo ponemos... Te lo ponemos en... En bandeja, eh, Zully. Tenemos que ir 30... 80-30. ¿Qué te parece? 70-30. 70 para mí y 30 para ti. Si no, no llegas, tío. Venga, dale fuego ahí. Vale. Se reparte. Y eso... Hace que se cierra la puerta por donde venimos... Y se abra la otra. Bien. Vale, pues... Nada, querido amigo. Hacia adelante. Esta peña lo pasó mal, eh. Ya os lo digo. Sí. Es que la... Pero la verdad... Las... La... Qué cultura, eh. Incas mayas. Las culturas centroamericanas. Es increíble, tío. Increíble. Y como los españoles... Vamos, acabamos con todo, eh. Es lo que toca. La avaricia, la avaricia. La fiebre del oro. Barcos y barcos y barcos. Y no solo españoles, eh. Vamos. Portugueses, ingleses, holandeses. Sacando oro, oro, plata... De todo, tío. Pues parece un salto. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? Tendremos que... Espera, reconozco esos símbolos. A ver. El orden de estos signos tiene alguna importancia. Vale. Rollo raro. Dos, espada. Tres, araña. Que parece una araña. Si veis los dibujos que estoy haciendo aquí, ahora flipáis. Cuatro, cara fea. Bien. Vale. Primero era... Este. Pero... Ah, vale, 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 vale. Espera, 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 entonces. Tú, arriba. Arriba. Uno. Sí, lo veo. Uno. Vale. El tipo con la espada. Esa es la araña. El tipo con la espada es este. Joder. ¿Y cómo subo arriba? Bien, así. Vale, el tipo con la espada. Vale, la araña horripilante. Que no sé si podré... Sí, saltar aquí. Muy bien. Grande, grande. Bien. No. Arriba. Hop. Vale. Tercero. Y el último es la cara... Horripilante. Es la cara horripilante. Creo que podremos subir desde aquí... Como en el otro lado. Vale. Hop. 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 Vale. Perfecto. Ya están los cuatro pilares. Y se abre el suelo. Qué chulo, ¿eh? Cómo se va abriendo, ¿eh? En plan... Pieza a pieza. Qué chulo, tío. Escalera acá. Cuidadito al bajar. Bueno, pues... Escalera. Sí, parece que hay una escalera en un lado. Espera aquí mientras lo compruebo. ¿Dónde está la escalera? Recuerda, pero ten cuidado. La escalera está aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no te coges la escalera, guapo? Es movimiento. Yo cada vez que hay una escalera me pongo atacado, ¿eh? Vale. Rápido. Muy grande, ¿eh? Muy grande, muy grande. En serio. Muy grande. Muy grande. ¿Trampa? ¿Qué es esto? ¿Se empuja? Pues sí, se empuja. Y esto hace... Que suba el agua. Vale. Sube el nivel del agua. ¿Cuál? ¿Qué? Sí, pero... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Entrar por... El agujero? ¿Entrar por el agujero? ¿Es lo que tenemos que hacer? No me digas que vas a ponerte a nadar aquí. Ah, vale. Tenemos que ir tirándonos abajo. Pues venga. Abajo. Vale. Bien. ¿Cómo... Sé nada? ¿No podemos sumergirnos? Pues parece que no. Parece que no. Vale. Pues por aquí. Bien. Bien. Estoy empapado. Hombre, es lo que pasa cuando te... Mojas. Cuando te tiras al agua. Básicamente. Eso es lo que ocurre, querido amigo. Vale. Subimos. Seguimos subiendo. Arriba. Hop. Joder. Cómo se estira, eh, tío. Es impresionante. Qué cualidades físicas tiene aquí Nathan. Es increíble. Vale. Puedo saltar ahí. Hop. Sí. Vale. Eres un fucking crack. ¿Puedes abrir esto? Eres un fucking crack. Por cierto. Podemos guardar. Vamos a guardar. Estamos aquí. No... Se nos va la pinza, eh. Supongo que tendrá puntos de control, pero... Por si acaso. Sí. Dos partidas siempre. Siempre. Dos archivos de guardada. ¿Por qué manías? Por si... Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, loco. Vale. Aquí nunca hay nada, ¿verdad? Estoy gastando balas como es un normal, ¿verdad? Sí. Seguramente sí. Bueno, pues vamos a abrirle... Vamos a abrir la puerta azul. ¿Y cómo? ¿Así? Sí. Por ejemplo. 70, 30. 80, 20. 80, 20. Clarísimo. Mmm, los dos a la vez. Vale, vale, vale. Bien. No estoy muy segura. No lo veo, 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 no lo veo. Uf. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. ¡Dios! Joder. Impresionante, eh. Impresionante. Qué chulo. Parece que vamos a dar a algún sitio. Bueno, por lo menos hay un poquillo de luz, ¿eh? Un poco de luz y exterior. ¿Qué no está? Oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esta gente está adorando esa cosa. Al menos creo que es gente. ¿Suli? Claro. El dorado. El dorado. El hombre de oro. Suli no era una ciudad de oro, era esto. Un ídolo de oro. Tío, ¿te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto. Imagínate una estatua de dos o tres metros de oro. Y yo les lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Sí, eso parece. Qué putada. A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas. Mira cómo dejo el suelo, ¿eh? Marcado completamente. Imaginaos una estatua de... No sé, dos o tres metros de alto. Mirad, 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 mirad. A esto me refería. Vale. Uno de 60 conseguidos. ¡Ah! No, no. Cuando borras la partida... Cuando borras la partida... Si vuelven a aparecer. Yo pensaba que no. Pues bueno, sí, sí. Salen. Vale. Primer tesoro. Perfecto. Muy bien. Vale. Ahora hay que andar con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito. Vamos a tratar de... Tampoco. Sin volvernos locos, como siempre. Pero bueno. Buscando, ¿qué sabéis? Que a mí me gusta mucho buscar. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gustan los ítems. Me gusta buscar. Me gusta seguir cosas brillantes. En serio, tío. ¡Fuah! Flipa, tío. Será de... ¿Cuánto puede medir en Nazan? ¿Un 80? Será de tres metros. Bueno, pues venga. Toca seguir las huellitas. Dios mío, ¿en serio? Estas no son huellas. Dejaron aquí unas marcas. Venga, anda, Sully. Que estás un pelín ya viejuno. Vale, llegamos fuera. Sí, parece que hubieran volado la pared trasera del templo. Bueno, para salir. Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Pues ya sabes. ¿Y ahora qué? Pues ahora ni idea. Amiguete. Supongo que habrá que ir metiéndose en la selva. Simplemente. Por las dianas y tal no podemos cogernos, ¿verdad? Por estas ramas o cosillas de estas, ¿no? No. No. Mira, esta sí, por ejemplo. Aquí hay algo. Por curiosidad, ¿eh? Mira, un tesorito ahí arriba. Genial. Vale. Vale, tortuga de plata. Bonita. Muy bonita, sí señor. Abajo. Bien. Vámonos. Lo que no podemos... No es correr, ¿eh? Corremos a esta velocidad. Sí, sí, sí. No, no pasa nada. Simplemente no sé. Me resulta un pelín extraño. Pensé que... Corríamos más. Espero, Zully. ¿Oyes eso? Agua. Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío. El submarino. El jodido submarino, tío. El submarino. Esto recuerda... ¿Por qué me gusta... ¿Por qué me gusta principalmente este unchate? Porque recuerda muchísimo a las películas, obviamente, de Indiana Jones. Formaron una parte importantísima en mi infancia, ¿eh? Indiana Jones. Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún... Nazi. Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. ¿Cómo confía en él, eh? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. Obviamente, las películas de Indiana Jones son una influencia enorme, enorme, enorme en este... En este... Unchatez. Capítulo 3. Un hallazgo sorprendente. Pues bueno, gente. Creo que este es el momento adecuado para dejar el primer capítulo de... Allí brilla algo. Sí, veo el brillar. ¿Veis el brillar? ¿Lo veis? Pues luego habrá que pasarse por allí. Lo dicho, vamos a dejar el primer capítulo de... Let's Play de Uncharted, el tesoro de Drake, aquí. Vamos a dejar a Sully y a Nathan justo en este... Claro de la selva con un submarino animal de la Segunda Guerra Mundial encallado en un río. Simplemente esto solo puede pasar en Uncharted. En serio, un placer enorme convencer esta aventura con todos vosotros. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Lo sé. Y de verdad, como siempre, un placer enorme disfrutar y compartir con todos vosotros. Like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Que ya sabéis que me gusta mucho leerlos. Y nos vemos de nuevo en la selva con otro capítulo de Uncharted. Saludos para todos. Cuidaos.